¿Qué opinas del reggaetón, que es un ritmo que rebasó fronteras y cañón, que se escucha en todos lados del mundo? Depende del tipo de reggaetón, ¿no? Porque creo que, no sé, hay unas canciones muy... ¿cómo lo podrías decir? Muy finitas, machistas, ¿no? Sí, más que nada del machismo, muy groseras. Pues mira, yo creo que está bien, está bien, salvo ciertas excepciones, ¿no? Como esto que tienen de las letras que denigran a la mujer. Hay varias canciones que realmente no están ni bien pensadas, ni bien estructuradas y que son hits, pero yo digo que está bien. Yo digo que está... ahora sí que para todo hay tiempo, para todo sale el sol y está bien que los latinos nos representen a niveles mundiales, ¿no? Como Nicky Jam en la clausura del mundial. A mí en lo particular no me molesta ni nada. Me gustan algunas canciones, pero no es como de mis géneros favoritos. Pero depende, no sé, no es algo que traería en el celular, pero que tal vez en una fiesta sí bailaría. O sea, pero a mí me pasa, o sea, realmente no le doy mucha importancia a ese género. ¿Y tú qué opinas del reggaetón? ¿Te gusta? No, no es tan mal género dependiendo de cómo se toque o lo que se exprese con las canciones, pero no es un género que me guste. ¿Y lo has llegado a bailar? No. Yo creo que hoy en día vamos a una fiesta y se va a escuchar un reggaetón mejor. Sí, yo creo que el ritmo, o sea, no, yo no soy fan del reggaetón, no me gusta, pero yo creo que viéndolo objetivamente, el reggaetón posiblemente es el ritmo más sonado y representativo de América, ¿no? De los latinos. Bueno, últimamente el reggaetón fue el que más se ha previsionado, pero a todos lados es como que lo que más se escucha y lo que más se ve, hasta en otros países. ¿Qué opinan del reggaetón como ritmo latino y que además es de los ritmos que ha ido más lejos globalmente? Pues yo creo que, o sea, es un tema muy controversial, ¿no? Porque obviamente involucra mucho pues esa temática social que es como poner a la mujer como un objeto, o sea, sexualizarla y, pues sí, o sea, hacer esto como meramente objeto. A mí en lo personal me gusta el reggaetón, pero siento que ha rebasado tanto que ha llegado también como a lo grotesco, ¿sabes? Siento que el género como tal se ha distorsionado. Ajá, sí, porque ya es como muy grotesco ahora y antes era un baile no tan sexual, ¿sabes? Pues más allá de verlo como de una forma sociológica, yo creo que, pues a fin de cuentas está en la esencia del latinoamericano, ¿no? Y yo creo que cualquier persona que se anime a bailar reggaetón, o sea, yo creo que hay que descontextualizarlo un poco y disfrutarlo como el baile que es, ¿no? O sea, no tiene que ser malo que sea como algo un poco, pues bueno, no, un poco muchísimo, más sexual. Musicalmente hablando, no tiene, o sea, como una pieza, no tiene una gran preparación, ¿no? O sea, no sé si te has dado cuenta, pero generalmente siempre es el mismo ritmo, ¿no? Con una letra que va variando y con la voz de otros cantantes, ¿no? Pero es el mismo, el mismo, ¿no? Y se hace de igual manera y no es, o sea, para mí eso más que nada ya es algo genérico. O sea, yo creo que si la gente se siente cómoda bailando, o sea, si las mujeres se sienten cómodas haciendo lo que hacen, pues no tiene que tener nada de malo, ¿no? A fin de cuentas es un baile más, es una expresión corporal de la sociedad, es un reflejo también de la sociedad. Entonces yo creo que mientras se sientan cómodas las personas, pues está súper padre, ¿no? O sea, uno se la pasa súper bien, la fiesta se pone buena y pues ya, yo creo, eso. Yo creo que es fácil hacer una canción de reggaetón, ¿no? O sea, solo tienes el ritmo y la letra, ¿no? Porque, o sea, tampoco la letra es como que se la piensen mucho. O sea, las letras bonitas son letras que riman, o sea, al final es pura rima, ¿no? Que, o sea, un niño que estudia lengua española, ¿no? O sea, puede hacer una canción de reggaetón, ¿no? O sea, cualquiera puede hacer una canción de reggaetón. No, ya lo he dicho todo. No, ya lo he dicho todo.